Arrancó fuerte la temporada 2024 de nuestra LLIA y si te perdiste de algo, no te preocupes, acompáñame a vivir la primera semana de la apertura. Y el reencuentro de los fans con su casa, la LLIA, fue una montaña rusa de emociones al ver brillar la sangre latina, la alegría de la primera victoria y un monarca desangrado en el primer día. Hablando de Reyes, el apoyo adicional para Seiya llegó desde las gradas para verlo regresar después de un año. Pues nosotros lo vamos a seguir con la camiseta que él tenga puesta. Eso es lo más importante para nosotros, que él persiga su sueño y nosotros detrás de él. Y así despedimos la semana 1 de la apertura. Nos vemos en la siguiente jornada de nuestra... ¡Felera! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.